Muy bien amigos del Top 21, hoy nos visita directamente desde la ciudad de Medellín, un gran artista, muy posicionado en esa zona y además gran amigo de la casa, Jel Cid, bienvenido al Top 21. Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar en el Top 21 por primera vez y nada, mostrar el nuevo producto, el nuevo sencillo, hablar del nuevo álbum, muy agradecido con la gente del Top 21. Es importante que tú sepas que ahora estoy viviendo una nueva vida con una mujer que me lo ha dado todo, que me ama y se valora porque sabe que vale como mujer y no se entrega solo por placer. Bueno, es un intérprete de música urbana del género del reggaetón, pero a nivel nacional digamos que se dio a conocer muchísimo por una canción que hizo con Aguanile. Así es, Mejor Sin Ti, que la versión original pues es en reggaetón, salió por hace más o menos tres años al mercado y cuando ellos me llaman para hacerla en la versión salsa me dan la oportunidad de interpretarla a dúo y eso fue una experiencia maravillosa porque además del reggaetón amo la salsa y ya estar al lado de músicos profesionales es otro tema. Como dice Mejor Sin Ti. Y fue tomando ron que yo te olvide con un cigarrillo que nunca dejé me la pasaba solo, ebrio y fumando y fue tomando ron que yo te olvide hasta que un día dije así no puede ser como la temática de esta canción son todas sus canciones de despecho, de amor, cantándole a la mujer, letras demasiado poéticas ¿no? Me encanta, me encanta, no soy de los artistas que hago canciones por hacerlas, respeto mucho a los que se dedican a la discoteca, lo mío es más como para llegar a los hogares que una señora arreglando casa pueda escuchar y él sí tranquilamente, que el reggaetón no solamente se quede en la juventud sino que también le llegue a otros públicos y lo hemos conseguido, Me liberé, Mejor Sin Ti, Enséñame a Mentir y ahora esta nueva canción que se llama Lástima de Tanto Amor. Usted tiene una ventaja y es que es cantautor y los cantautores lógicamente es como llevar el hijito de la mano ¿no? pero muchas veces usted tiene tantos hijitos que tiene que dejarlos que otros papás los lleven ¿está en esa tarea de pronto de entregarle canciones a otros intérpretes? Sí, ya estamos en ese proceso, arrancamos con la agrupación Aguanile, escribí dos canciones para este nuevo álbum, para el señor Cristian Fernández que es el ex vocalista de Galé también, escribí una, por ahí he tenido contacto con artistas de la música popular donde me han solicitado que por favor les escriba y eso para mí es un orgullo, claro, escribir y que el nombre de Gelsi circule no solamente como cantante sino también como autor de canciones es importantísimo y pues nada, seguir haciendo buena música. Esto se llama Lástima de Tanto Amor, es lo nuevo de este joven, ¿de dónde es usted? De Medellín, 100% paisita, nacido en Robledo, criado en Robledo, vivo en Robledo, amo mi barrio, mi ciudad, mi departamento pero sobre todo muy orgulloso de ser colombiano. Muy bien, preséntale entonces a todos los televidentes de la Franja Play TV, del Top 21, su más reciente lanzamiento que se llama Lástima de Tanto Amor. Para todos los televidentes del Top 21, yo soy la voz Gelsi y mami tú sabes y esto que se llama Lástima de Tanto Amor.